Hey, regalame una foto Mi rapista, aquí está su radiador Sebastián, Lázaro y mi cuñado Emelio Escorcia Los del triple, hey Señorita, regalame una foto Porque quiero guardar el recuerdo de sus lindos ojos Señorita, yo usted no la conozco Pero apenas la vi, mis sentidos se volvieron locos Si me dice que sí, si me dice que sí Yo sería muy feliz, yo sería muy feliz Me iré con una fotito, no hay nada Ven pa' acá que no voy a hacerte nada Y si me dice que no, si me dice que no Yo me puedo morir, yo me puedo morir No sé cuándo voy a volver a verla Para eso voy a respetirte, reina Señorita, regalame una foto Porque quiero guardar el recuerdo de sus lindos ojos Señorita, yo usted no la conozco Pero apenas la vi, mis sentidos se volvieron locos Maldito Julián Gómez Y a mi querido doctor Pedro Domínguez Mi hermano Carlos Mena Y al padrino Estavo José Tato Carrascal ¡A ti, vos! Y con cariño Y con cariño para esta alquía Y tengo mis Los de rey Se viene el pase de la foto Foto por aquí Y foto por allá Vivo Cuando toca, toca Dijo la loca Luki Y Hela Me voy a quitar Para Juan Camino Luis Fernando Nicole Y Juan Felipe Los hijos de mis hermanos Señorita, usted No sé cómo va a ser Pero yo quiero llevarle mi memoria Yo presiento que Que si te gustó también Puede ser este el inicio de una historia Y es que tú tienes, 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 tienes Esas sabrosuras que yo andaba buscando Por eso todito con este corito Para enamorarla vamos a cantarlo ¿Qué dices? Señorita, regálenme una foto Porque quiero guardar el recuerdo De sus lindos ojos Señorita Y usted no la conozco Pero apenas la vi Mis sentidos se volvieron locos Si me dices que sí Si me dices que sí Yo sería muy feliz Yo sería muy feliz Mire, con la fotito no es nada Ven pa' acá que no voy a hacerte nada Y si me dices que no Si me dices que no Yo me puedo morir Y yo me puedo morir No sé cuándo voy a volver a verla Por eso voy a repetirte Reina Señorita Regálenme una foto Porque quiero guardar el recuerdo De sus lindos ojos Señorita Y usted no la conozco Pero apenas la vi Mis sentidos se volvieron locos Locos, locos por ti Padre, 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 Gloria Por tecnología Felicito, Cárdenas Aló Aló Oye, Fidel Mangares Y Jaber Pinto Viejo Y Rafa Otro Lina Contra Opinion No 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 ¡Gracias!